Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en 6 fricadas de anime, videojuegos y cosas generales que a mí me encuentro por internet o encuentro en esta página de su juego o en otras páginas distintas y bueno primeramente te creo por la publicidad instagram, juegos más baratos y en la descripción me ayudan bastante al canal ustedes compran el juego hasta su 60% más barato y a mí me da una pequeña convicción y bueno los chinos los chinos los chinos son mucho hablar de esta cosa en videojuegos lo que pasa ahora mismo con el coronavirus y siguen apareciendo noticias de ellos, una noticia interesante que vi aquí fue el manga de Boku no Hero Academia es baneado temporalmente china por una polémica dios mío estos chinos qué exastres son dios mío en las plataformas para leer manga china en china pues han decidido banear temporalmente el manga de Boku no Hero Academia debido a reciente polémico que el nombre del villano la polémica se originó después de que se revelara que el nombre real del villano era Tudaruma Ujiko era una referencia a la víctima de la experimentación humana durante la segunda guerra mundial el villano del manga que se muestra involucrado en la experimentación humana tuvo la revelación de nombre completo del capítulo 259 de como Marutashida la palabra Maruta hace referencia nombre de una clave que se utilizaba para la experimentación humana realizada durante la segunda guerra chino japonesa que ocurrió durante la guerra mundial durante a ver además las víctimas chinas se conocían como Maruta y entre listas víctimas se encuentran niños ancianos mujeres embarazadas y discapacitados mentales que fueron sometidos a otro tipo de atrocidades humanas y bueno al parecer la noticia aquí dice debido a lo que previamente he comentado muchos usuarios chinos han expresado su descontento y han comentado que dejan de apoyar oficialmente el manga incluso usuarios han comentado dar calificaciones muy negativas al email la situación es tan mala que la franquicia se ha decidido retirar el videojuego para Smart Force Mercado chino el autor Poku no Hero Academia Koikuori Kochi disculpe mi japonés que es bastante malo comentó que el nombre del villano no tiene ninguna relación con lo ocurrido en la señora mundial ha decidido que cambiará el nombre del villano la revista Weki Shonen Jump también emitió un comunicado el que se disculpa por lo ocurrido y bueno esta cosa me parece interesante primero vamos los comentarios que tiene la gente aquí es mi Hero Academia cada nombre que encuentra significa especial me dice que el autor fue sin querer ni se lo creer no se lo va a creer un hámster dice buen ayer autor pidió perdón pero lo acabo de ver literalmente hay 15 mil muratas en japón lo que dice es que esta estupidez le llaman murata un nombre común lo que pasa es que los chinos se ofenden absolutamente por todo porque crees que miles de anime prohibido en tampoco son muy exagerados a ver no hay otra información aquí que podamos ver y bueno viendo la noticia así es verdad los chinos es un mercado que de repente prácticamente cualquier compañía de videojuegos anime películas quieren tener contentos los chinos porque prácticamente tienen el dinero la cantidad de cosas para poder hacer manufactura ya tienen un poder soberbio entonces cuando quieren tratar de hacer un producto que llegue a ese mercado se cuidan mucho tienen demasiada cuidado cuidado y esa cosa de poner cualquier cosa que se sientan malos chinos otros y un villano chino una cosa pasó hace tiempo atrás por ejemplo en iron man 1 no no recuerdo iron man 1 o 2 no recuerdo muy bien va a salir el mandarín el mandarín era un villano de iron man clásico en los cómics pero es chino qué pasó hicieron un personaje fake que no era un chino porque al parecer los chinos no querían ver un mandarín en ese tiempo todavía no se sabe si iba a salir un mandarín ahora con una versión que van a sacar algo de una una historia que van a poner el marvel una polémica polémica grande gigante al final hicieron esa cosa la verdad como dice el compañero que está acá abajo es un nombre muy conocido murata creo que lo han dicho en muchos lugares murata por todos lados así que es raro que digan al otro bueno parece que el autor hace conjeturas interpretaciones pero hay cosas que a veces me quedo pensando además de china que tienen el lío ahora con el corona y ahora se unen locos con cualquier tontería de éstas que estamos en 2020 hay que recordar lo que pasó el pasado para que no pase en el futuro y cómo tú vas a recordar el pasado si no lo quieres olvidar sabes si pasó eso y el autor quiso poner algo para recordar un poco las cagadas que pasó en en esa época está bien oye es como no puedo decir esto en youtube desgraciadamente también tiene un poquito molesto youtube los del otro bando los alemanes para decirlo así de esos que balsaban la mano y tú decías ay no sé qué tengo que decirlo de esa manera porque yo también se pone en tonterías esos vídeos en muchos videojuegos es prácticamente no existen no existen signos de eso símbolos ni nada de eso estamos en un siglo supuestamente que la gente debe ser tolerante con eso de acordarse del pasado claro no usarlo como barbaria pero oye si está en videojuego un anime videojuego un manga no se debe tomarse con tanta seriedad oye y me parece tonto lo que han hecho pero bueno esos son los negocios si de repente en china dicen nada no nosotros no vamos a apoyar esto y vamos a bajar las ventas se asustan las compañías de videojuegos películas series mangas en este caso y dicen no 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 vamos a cambiar eso cambia esa cosa porque el mercado de china es muy grande y aquí necesitamos ganar dinero y arregla eso a veces por estar políticamente correcto dañan un producto y está pasando mucho no solo en mangas anime en todo porque están poniendo algo que era original era de esa manera y de repente vamos a cambiarlo porque si me imagino que porque simplemente quieren ganar dinero y no respetan el autor original como lo hizo me pregunto yo ese capítulo 259 estará en papel si está en papel chuso en papel va a costar una barbaridad eso va a ser coleccionismo así que si alguien baja por lo otro y le gusta coleccionar esto y de repente encuentra ese que tiene el la palabra murata el nombre del enemigo ese del villano ese es lo que va a vender bastante bien ebay porque en unos años esas cositas que son un errorcito y cosas así que cambian a decir no tuve también va a costar bastante dinero para ver la ha pasado ha pasado errores por ejemplo en los juguetes de hot wheels pasa y eso pero me estoy cambiando un poco el tema la cosa es creo que es algo que es lamentable que pase en este 2020 que no puedan tener tolerancia por algún término y a un nombre o algo que ha pasado porque simplemente lo son de repente van a decir alguna tontera que se yo van a inventarse y que en unos pocos de años después cuando pase esto del del contagio coronavirus de repente alguien va a comenzar a va a ser algo así como un manga o algo así o es una historia y lo van a atacar prácticamente los chinos porque parece que ellos así son se enojan con cualquier cosa trata de enojarte con un chino en una tienda vas a perder y eso es la realidad no puedes pelear con ellos prácticamente no nos tiene industrializado todo entre celulares videojuegos lo otro y las compañías tienen tienen ganar dinero así que prácticamente tienen que complacerlo pero es triste que tengan que hacerlo un poco de social varios para que haga esto esto está mal porque esto nos recuerda a algo que pasó en la segunda guerra mundial y por qué no podemos recordarlo para que no pase no suceda no se debe repetir no tenemos que volver a la tercera guerra mundial para que nos recuerden lo que pasó en la segunda guerra mundial no me parece lógico que hubiera puesto algo así pero así son las cosas que le vamos a hacer bueno chicos y chicas espero que les gustó el vídeo like favorito si les gustó que comentan está bien la decisión que hayan cambiado el nombre de enemigo del villano en este caso o deberían dejarlo como estaba el autor no debió influenciarse por la casa publicitaria o algo así bueno comenten y no se olviden instagram en juegos más baratos link en la descripción y nos vemos otro vídeo chao y hasta el siguiente que será también un tema totalmente distinto chao y hasta el siguiente no se olviden de dar like favorito y comentar y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.